hola pues vamos a probar este juego tales of iron a ver qué tal está aquí nos pregunta el idioma pues español vista previa del área de visualización esto es una vista de los ajustes de pantalla para obtener mejor resultado las vuestras deben tocar el borde de la pantalla sí y cuando te guardo ¡Suscríbete! 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 When his squire woke him with this god-awful noise, the young prince was dreaming about this day, just like he had for months. Now it was here, he better be ready. No tengo casco, no tengo ropa, espadas y jenguas. ¡Suscríbete! 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 Como un sueño hoy sería, podría haber quedado en su cama. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! All the prince had ever wanted was to prove worthy of his father's crown. He might be the smallest brother, but if he was prepared, he thought he had some small chance. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! The chef offered a fine menu, but after Dennis had eaten, there was no food left. Chef would need new supplies from the cellar if Reggie wanted a decent breakfast. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡T handic II While cooking no tiene nada de su presente! Porque tengo hambre. Si tenías los ingredientes, su hermano, el chef, te haría un regalo para los reyes. O así dice. Reggie only ever gets his brother Dennis's leftovers so he wouldn't know. ¿Ven a ver? Aquí es donde guardo. Me hace una centradita. Guardo la partida. Dice que está que para arriba. ¿Dónde está arriba? Vamos a crear una herramienta. ¿Vale? ¡Vale! 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 Su hermano, el smith, podría armar y armar para ver cualquier enemigo. Hacer algo para Reggie si el joven reyes pudiera encontrar blueprints para una rat de su tamaño. ¡Vale! 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 Estábamos. ¿Vale! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! But Reggie had been training hard. The training dummy's red attacks were too strong to block. It was fast. But Reggie could be faster. Not even Reggie could dodge the dummy's yellow attacks. His only hope was to parry with his trusty shield. The enemy's red attacks were too strong. The enemy's red attacks were too strong. ¡Suscríbete! 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 Dennis was impressed. If Reggie could just grow another couple inches, he might even have been worried. Ahora en la siguiente opción Prueba de combate 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 Reggie'd never seen the crimson fort so full of ratfolk The whole kingdom was there Some even cheered for him But the king had let his eldest brother lead the procession The whole kingdom was there The whole kingdom was there The whole kingdom was there If he was scared, he wasn't showing it He was going to show all of them what he was made of If nothing else, this would be no easy win for Dennis He was going to do the whole kingdom And he was going to show all of them what he was doing He was going to show all of them what he was doing ¡Gracias! 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 He'd done it. He proved himself a worthy heir to his father's kingdom. Su sueño está empezando a salir. El rey se despertó este momento de un sueño de la sangre y de la espalda, descubriendo que no tenía ni un reino, ni un reino, ni un padre. Él necesitaba un lugar para recuperar, un lugar para hacer un plan. Ok. Pues hasta aquí le dejamos. Pueden ver que es un juego tipo Souls a la hora de pelear con los jefes. Porque tienes que esquivar y saber en dónde esquivar, en dónde atacar. Y los jefes te quitan mucha sangre. Los jefes tienen demasiada sangre. Entonces es como una mezcla de plataformas. Nada más se mueven de un lado hacia el otro. En el mapa no hay pierde hacia dónde va uno. A ver si lo quieren probar. Aquí está una muestra de cómo se juega. Y pues lógico el nivel va a ir subiendo. Lo escogimos en nivel medio. Entonces existe el nivel más fácil y otro más difícil. Espero que les haya gustado. Adiós.